¿Te enganche? ¿Te enganche? ¿Te enganche? No, no, no. Un poquito más. Sale, hace su fe. ¿Va a comer, va a comer? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Ce me cuenta ahí? Sí. ¿Uno, dos, tres? Ya, voy. ¿Te está bien? ¿Te tiraste, oficial? ¿Te ataca de tu, va? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ahora sí? No, 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 no. ¿Ya, vamos a pasar? No, 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 no. No, no, no. Gracias.